Puedes ver Hoy es el día que he elegido para entregarte mi ser Mi vida entera y todo lo que representa está en tu merced Y yo se he fallado, yo no sé, he mentido, te he traicionado Pero Señor, permítelo Que este tu siervo se redima hoy Pero Señor, permítelo Que este tu siervo se redima hoy Permite a mis labios Permite a mi voz Llegar más lejos hoy Llegar al corazón Permite a mis manos Hacer tu trabajo Servir al prójimo Amarle sin control Amarle sin control Permite a mis labios Permite a mis labios Permite a mi voz Llegar más lejos hoy Llegar al corazón Permite a mis manos Hacer tu trabajo Servir a tu trabajo Servir al prójimo Amarle sin control Permite a mis labios Permite a mi voz Llegar más lejos hoy Llegar al corazón Permite a mis manos Hacer tu trabajo Hacer tu trabajo Servir al prójimo Amarle sin control 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 Amén